¡Oh! 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 Me parece que le voy a colar el dedo. Me nique. Me nique. Me parece que viene y sabe que... ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué? Yo te he recordado. Me parece que vos estás... Como medio hondo. Si te paro, vos estás medio redondo. ¡Oh! Aflojale, puta. ¡Oh! 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 Miró la policía. Al toque vos sabés que es mesmero. ¿Qué pasa Warney? Vino más negro, pero un poco más rastrero. Y vos sabés que suena intensivo. Y este negro está progresando para que no le busquen el perdido de la tribu. No es lo feo carita de mierda Hola carita, con esa ropa La palabra no concuerda Lo hacemos con la rima intensiva Los raperos dan miedo Pero no porque usen zapas deportivas No podemos poder ya fracasar Cuando rapeamos el beat se puede cortar Pero a la hora de improvisar Te lo digo y por eso te gozo Si cuando rapeo puto Yo te mando para el calabozo No es por ser milicos, no es por ser un grosario Pero esta cultura te lleva un beso Disculpen el beat muchacho La concha de tu hermana Dios Dios Me cago Un alquite, un alquite Por, 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 por Por, por, por Una alquite si quieres es hamburguesa Porque de verdad con la rima ya empieza Pero para, te lo digo Y esta es la argolla Pero si quieren algo de calidad Mándale a él que se va a robar la joya Porque así Y por eso ya profana Grito en pinta saqueo Que el pibe ya hace mala Grito en pinta saqueo Mi hermano no Pero queda claro Que con mi palabra te detonó Me voy para la semi Para la tercera ya no importa Si cuando rapeo Ya te naces corta Ya sé my brother Y yo es Daniel Uy, cada beso malo Que viene como Kraner Todo re negro, re feo Andas con los autos Que pasa papá Ya me llego el holocausto Porque nacemos Por eso ya te inierto El holocausto Vos sos más negro que un viejo muerto No, no, no No, no Vos sabés que entro Y adiós a lo hacia Te mando un color con la voz O cuando no El sargento García Aaaaaaaah Un zorro Voz sargento García Guacho, yo sigo siendo el zorro Sabe que en este video Ya tiene pica Me parece guacho Que vos sos Una mamita Mami, tu co Con esa gomaga Pichucha Me parece A mi Uy, tu Ese interés ando sabe que El rojo Tiene a todo cachete Me parece que te voy a meter la picada y el ojete ¿Sabes qué? Listo, vengo el golpe de hambre No pasa, nena, ¿sabes qué? Está llenando alambre ¿Sabes qué? Yo tu bolso te lo hago como un niño Se le nota la teta, el peloturo trae como el piño ¿Sabes qué? Neto, viene y ya te lo inundé Me parece que... 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 Vengo y... Yo te permuto Ya de luto ¿Por qué no compito pulisar? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo te... ¡Está fuerte! ¡Un abrazo! ¡Bien, guacho! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Kobe! ¡Gracias!